Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta la jugada stop del partido con arbitraje de Matías Asadi con 10.146 corazones en las tribunas. Vamos al minuto 11 de esta jugada que arranca en la derecha con el jugador experto Isi con Orellana que mete ese centro a la carrera para Estefan Pino que aquí le ganaba Vestol, Requena muy buen valor de Cobresal tuvo varias intervenciones positivas y acá era la primera Sebaloni apara adentro muy bien el portero hasta allí que podía mantener el arco en cero acá creo que es la tónica del primer tiempo que le costó progresar le costó pasar la mitad de la cancha incluso estuvo muy solo, muy huérfano Coelho las jugadas de Hoyos mejor el primer tiempo que el segundo después lo terminó sustituyendo Miguel Ramírez porque estaba ahí al borde de una segunda tarjeta amarilla nuevamente Requena el remate de pierna derecha así lo vivían los dos entrenadores Gustavo Huerta y Miguel Ramírez así el público y ahora vamos a ir al 51 los primeros 5, 10 minutos del segundo tiempo fueron muy buenos de Quique también intentó hacer lo mismo que la primera etapa que fue robar en la salida de Cobresal presionar al equipo de Huerta que le costaba esa fase del juego como por ejemplo en esta cantidad de futbolistas pressing comprimir los espacios del rival robo y voy directo para aprovechar la desorganización del rival o los espacios que se van generando en una salida del adversario acá Pino que vuelve a ganar en esa jugada dividida y Farfán que tiene el tiempo para poder controlar de pierna izquierda y rematar de pierna derecha con intención la gambeta descifrable siempre de Puch aquí sí que no hay ninguna posibilidad de que Requena hiciera algo también se tira al arcón el capitán materializaba la superioridad que había tenido Iquique en el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo con el gol de Farfán 58 y nuevamente una acción de Hoyos para Puch el remate de Fernández contiene muy bien nuevamente acá en esta Requena balón entre las piernas de Pacheco pero hasta acá todas de Iquique salida de de Castillo donde está Puch y aquí sí se anima a presionar más alto acá en Munder Coelho y muy bien el portero de Castillo un par de intervenciones esta y una más cerquita los minutos de de la jugada de Cobresal y como que a partir de eso volvió a retomar el el control Iquique que durmió congeló el partido por momentos acá nuevamente Coelho que gana el primer palo después la saca Castillo en toda una instancia tuvo un espíritu combativo también Iquique y una colaboración de de los atacantes que ayuda muchísimo ahí lo vemos era Bechtol era Coelho y Bechtol los dos excuricó que estuvieron allí cerca del gol mantenía Castillo el cero en su arco sobre el final sobre el final este sprint de de Orellana tras el pase de Puch en un momento justo y nuevamente Requena evitando lo que hubiese sido ya el golpe de knockout 90 más 7 el remate de Farfán de sobrepique 90 más 10 y esta jugada lamentable trabada de Moya y y Sepúlveda lo pilla con el pie en el en el aire uno con mucha fuerza el otro va algo algo débil una lástima una lesión fea una lesión grave de Sepúlveda que desde ya le mandamos un gran abrazo a él a su familia y obviamente que es llamado por el VAR consecuencia de la acción un futbolista lesionado de gravedad por lo tanto bien expulsado Moya y Sepúlveda lamentablemente dejaba la cancha así terminó el partido y Quique puntero del torneo con 13 siéntete cómodo nos presentó la jugada stop del partido con el partido con el partido con el partido